Es hermoso el domingo, me van a exprimir porque voy a estar en dos lugares, me parece, predicando y vamos a hablar precisamente de la resurrección. Seguimos, amados alumnos, hablando, todavía no lo suelto, de lo que el tema vitaminas para fortalecer el matrimonio, no piense que porque no estamos hablando del papá, de la mamá o del hombre o de la mujer, no estamos hablando de los matrimonios, estamos hablando de eso, solo que ahorita vamos a ver que ese es el tema principal y como subtema tenemos el matrimonio y la familia y si hay un título, bueno, respondremos los buenos ejemplos de los padres. Vamos a continuar ahí en esta tarde. Le voy a rogar que se vaya al primer libro de los reyes, por ello vamos a iniciar. Leíamos de hecho esta escritura la semana pasada, pero queremos volver allá. Primero libro de los reyes, capítulo 9, versículos 4 al 5, mientras usted lo busca vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres bueno para con nosotros, porque cuando aún éramos pecadores y estábamos enemistados con Dios, tú mandaste, Padre bueno, a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por cada persona que nos escucha aquí en este lugar y por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Te pedimos que tú les bendiga, los ayudes y que esta palabra, esta enseñanza sea de ayuda, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, primer libro de los reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Y si tú anduvieres delante de mí, hablándole de Dios a Salomón, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Estamos hablando de los buenos ejemplos, hemos hablado de muchas cosas, de los malos ejemplos, y después de los buenos ejemplos, hermano, sigue el calvaño, lo podemos llamar así, vamos a seguir hablando de las debilidades y pecados de los padres que a veces cometemos, ¿verdad?, con nuestros hijos, o por ser débiles y no corregirles adecuadamente. Pero aquí Dios le está hablando al rey Salomón, haciéndole referencia al buen ejemplo que sentó su padre David. Dios se acuerda de todas esas cosas. Vamos a leer ahí en su hoja de enseñanza. Salomón había dedicado la casa de Jehová, pero era prerrogativa de Dios santificarla o consagrarla. Le muestra que él y su pueblo dependían en lo futuro de la conducta que observase, o sea, de lo que Dios mirara en él. Que no piensen que pueden vivir como quieran por el hecho de tener entre ellos el templo de Jehová. En el día 7.4 nos habla un poco de eso. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre en la integridad de corazón, yo afirmaré el trono de tu reino, no de otra forma. Pues bajo esa condición fue hecha la promesa y en el Salmo 132.12 nos habla de estas cosas. Dios está siendo claro con Salomón. No creas que porque tu padre anduvo delante de mí, que porque tu padre, vamos a decir, fue un hombre conforme a mi corazón, ya la tienes hecha. Entonces, Salomón tenía que hacer su parte y le habla Dios a Salomón diciéndole, o Jeremías, vamos a ver en este tiempo Jeremías cuando Dios le dice en Jeremías 7.4. Y diles que no vayan a empezar a decir templo de Jehová, templo de Jehová. Déjenme les digo algo. El templo judío, hermanos, era una belleza. Era algo de lo que todo el pueblo israelita se gloriaba. Era hermoso. Si usted se acuerda incluso, los discípulos de Jesús, poco antes de que el Señor fuera arrestado, estuvieron en Jerusalén y ellos le dicen, Señor, mira el templo y mira todas estas cosas. Acuérdense que ellos en su mayoría eran gavileos y Galilea está lejos de Judá, o de Jerusalén. Y no muy a menudo, quizá ellos estaban por ahí, les llamó la atención, la hermosura de aquel templo. Era el orgullo de los judíos y por eso Dios cuando se enojaba se los dijo en repetidas ocasiones, ese lugar que ustedes tanto vengan va a ser reducido a escondos. Y los que pasen por ahí van a mover su cabeza diciendo, ¿qué le hizo este pueblo a su Dios para que hiciera semejante cosa? Era algo en lo que ellos se jactaban. Entonces, hermano, con esto hizo, podemos decir que no basta venir a la iglesia y decir, ahí estuve el martes, Señor, tú me miraste. Pero imagínese que el Señor pasara en una pantalla todo lo que pensamos y hacemos y decimos y nos leyera en la mente o lo pusiera por ahí en un texto que nos pueda mirar lo que estaban pensando. Ahora va a terminar este martes. Señor, ahí estuve en viernes, ahí estuve el domingo, pero ¿cómo estuvimos? No es nomás de venir. El asunto es que Dios está hablándole a Salomón y le dice, no pienses que porque yo estuve con David y David fue bendecido, fue ayudado, significa que te voy a ayudar aquí también. Tú tienes que hacer tu parte. En otras palabras, hermanos, usted y yo como padres podemos ser buenos ejemplos para nuestros hijos y ojalá lo estemos siendo. Sentando en nuestros hijos un ejemplo en cual ellos puedan seguir después que usted y yo ya lo estemos. pero entienda esto que las bendiciones son condicionales. Entendemos y oímos y queremos esas bendiciones y yo no sé si usted tiene familiares que no conocen a Cristo. Yo los tengo. Y a veces los familiares quieren vivir de las rentas, ¿verdad? de las bendiciones nuestras. Ya saben a dónde correr cuando tienen problemas. Ya saben que el Dios nuestro ayuda, bendice, socorre, salva y protege y cuantas cosas. pero un día no vamos a estar y si ellos no hacen su parte de amar y servir a Dios de nada más. esa es la importancia de que usted y yo les dejemos un buen ejemplo de nuestros hijos. Vamos a hablar de los buenos ejemplos de los padres. vamos a seguir y entienda esto nuestros hijos deben desarrollar una relación propia con Dios. Vamos a seguir. Segunda de crónicas segundo libro de crónicas ahí tiene el capítulo marcado en su hoja y los versículos que vamos a leer. Y en estos versículos se trata de Josafat y allí usted va a oír que se le menciona como hijo de David. En realidad este no era hijo de David era descendiente de David porque en los tiempos que vivió Josafat ya habían pasado unos cuantos cientos de años desde que David murió pero era descendiente de David aunque se acostumbraba en aquel entonces llamarlos hijos de aquel a quien se estaba poniendo como género. Bien versículos 3 y 4 dicen y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ahí en su hoja dice Josafat fue sobre todo un rey recto y es bueno que entendamos esto mire hermano cuando usted mira la historia por lo regular los reyes de Israel una vez que se dividió el reino los que fueron reyes del norte todos sin excepción fueron malos todos la historia dice cuando nos pone ahí de cuando a cuando reinaron allá en letras mayúsculas está malo 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 ninguno bueno entre los reinos del norte en los de Judá hubo reyes buenos y también reyes malos Josafat fue un buen rey un hombre justo recto el número uno dice allí anduvo en los primeros caminos de David su padre en los primeros caminos al describir el carácter de los reyes los caminos de David se ponen con frecuencia como modelo y ahí tiene algunas escrituras que no las vamos a leer pero allí están en su hoja en sus notas Josafat dice imitó a David no en todo sino en que en los primeros caminos o sea que anduvo en varios caminos David esto es antes de los pecados que mancharon su carácter Dios hermanos es un Dios correcto sabio inteligente que nos ama pero no se arroja con los pecados nuestros y aunque David se le menciona es el único rey de Israel y de hecho es el mejor rey que está en la historia de Israel fue un hombre conforme al corazón de Dios pero también pecó y Dios lo puso en evidencia de que adulteró y que también asesinó y claro que hubieron consecuencias Dios es un Dios correcto y David anduvo en buenos caminos pero hubieron cosas que mancharon su carácter hay unas cositas ahí de David y de hecho aparece entre los malos padres de Israel vamos a mirarlo en las debilidades y pecados de los padres dice hemos de invitar aún a los mejores hombres con toda cautela no sea que al seguirles en los aciertos les digamos también en sus errores y de espíritus y esto que hermanos es importante a veces la gente no pongo a pensar con eso como cristianos nuestra obediencia no es absoluta al pastor ¿me acarán? quiere decir que puedo desobedecerlo de vez en cuando que puedo decidir no hacerle caso nuestra obediencia no es absoluta al pastor nuestra obediencia siempre debe de ser absoluta a Dios ¿por qué? por lo que aquí leímos que si usted sigue en todo puede terminarlo y siguiéndolo en sus desvíos y errores ahora hermano nos está diciendo que podemos desobedecer al pastor no entonces ¿de qué habla? vamos a suponer que un día amanece de buenas el pastor y nos dice muchachos vamos a echarnos unas cheves yo no lo voy a obedecer le digo ni una vez nunca me gustaron las cheves y menos ahora así que yo definitivamente no lo voy a obedecer ¿está entendiendo? por eso han habido muertes a través de la historia cuando mire los hombres que son perversos y sinvergüenzas le enseñan a la congregación que la obediencia es absoluta y es mentira y es por eso que esta gente lo sigue en todo todo lo que ellos dicen lo hacen y terminan mal no me acuerdo quien era este hombre pero no sé si usted lo ha leído o se acuerde que se llevó a muchos en una muerte que los dijo que los llevó los enseñó los doctrinó y los aventó a un abismo tenían que obedecerle en todo ¿se acuerda de David Correch no hace muchos? Jonestown 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 se drogaron se drogaron todos entonces hay muchos ejemplos en la historia y es por eso que la obediencia no es absoluta ¿quedó claro? no va a ser que mañana le diga le toca venir a limpiar el templo y usted diga no ya dijo el hermano que lo puedo desobedecer confidencieros que somos ¿verdad? aún en los mejores familias pasan cosas así que Dios es sabio y sabe por qué hace las cosas así que hasta ahí nada más no vaya a salir con otras cosas usted bien dice punto 2 ahí no buscó a los baales sino que buscó al Dios de sus padres anduvo en los mandamientos de Dios no sólo adoró al verdadero Dios sino que le adoró como él quiere ser adorado y no según como las obras de Israel hermanos es importante estamos hablando aquí de buenos ejemplos y Josafá fue un buen rey y fue un hombre ejemplar pero hijo de él fue Joram fue un rey perverso Ocosías también fue hijo de él hay dos Ocosías se los dije la vez pasada y ese Ocosías también fue perverso que fue el que se casó con una hermana de Acab el esposo de Jezabel y cuando nueve sus padres Acab Jezabel y Atalía eran los que lo aconsejaban y lo aconsejaron dice para su perdición entonces Josafá era un hombre bueno dejó un buen ejemplo y ahí entramos usted y yo amados hermanos entender la importancia de que no somos eternos si yo le pregunto cuando se quiere morir será que nadie se quiere morir aunque esté comiendo frijoles o lo que sea pero no se quiere ir pero no somos eternos y un día vamos a tener que dejar a nuestros hijos vamos a tener que dejarlos amados hermanos y ellos van a tener que tomar sus propias decisiones y esa es la importancia de que usted y yo seamos un ejemplo para nuestros hijos porque normalmente aunque los hijos ya estén grandes ya estén viejos a veces tienen decisiones difíciles que tomar y van con los papás y corren con los padres que tanto les ayuda eso bueno si les ayuda pero es importante que los enseñemos a que ellos tienen que desarrollar su fe una vamos a decir una relación personal con Dios que ellos aprendan a pedir a Dios porque un día usted y yo ya no vamos a estar con ellos y ellos tienen que aprender a buscar una relación con Dios a confiar en Dios a creer en Dios a temerle a Dios pero ese ejemplo debemos de ayudarles a nosotros lo que le estoy tratando de decir es hermanos que nuestros hijos miren en nosotros hombres que aman y que buscan de Dios mujeres ejemplares que cuando hay problemas hay situaciones corremos a Dios buscamos a Dios en oración oramos a Dios pedimos su ayuda Dios nos socorre Dios nos ampara Dios nos fortalece Dios nos saca de las situaciones difíciles nuestros hijos crean lo están mirando pero que si no buscamos nosotros de Dios que si no tenemos una buena relación con Dios mire hermano que nuestros hijos cuando ya nos vayamos no tengan de nosotros un recuerdo como de hombres y mujeres impíos de hombres y mujeres que vivíamos con nomás de apariencia y no un evangelio de adeveras llegan momentos en la vida en que si nosotros no estamos nuestros hijos van a enfrentar dificultades y que hermoso será que nuestros hijos se acuerden y digan cuando mi papá y mi mamá tenían problemas yo me acuerdo que se encerraban oraban a Dios buscaban la dirección de Dios y nuestros hijos empiecen a hacer lo mismo mire en el salmo 116 ahora si fuera andaba confundido hace rato usted busca en ese salmo no aquí no allá después David enfrentó muchos problemas muchas dificultades en su vida de ser un muchacho tranquilo de que las chivas las cabras no le daban problemas pues si le daban sus desvelos y todo pero esas chivas no eran rezongonas no lo andaban buscando para matarlo no le hacían nada las defendía de los osos de los leones pero un día Dios lo metió en una situación porque acuérdense que Israel estaba en una batalla y todos habían perdido la fe y nadie tenía aliento alguno para enfrentar a aquel gigante que los estaba desafiando por 40 días y cuando Dios mire esa situación es cuando decide mandar a David o inquieta y manda a David que vaya a ver cómo están sus hermanos Dios tenía propósitos ya y David usted sabe la historia y no me voy a meter ahí porque me salgo del tema pero el caso es que él llegó ya se metió en la batalla que no era de él pero sí de Dios y termina venciendo al gigante ahí David se gana de enemigo a los filisteos y después se gana de enemigo a Saúl por causa de las envidias entonces David sufrió bastante huyendo de sus enemigos huyendo de Saúl huyendo de tantas cosas y en una de esas que andaba David batallando y sufriendo cuando usted lee ese salmo ahí encuentra que él está como que desesperado y sabe que es lo que dice David oye yo soy hijo de tu sierva como que David sabía que su madre era una mujer de oración era una mujer que clamaba por sus hijos que clamaba por su familia que clamaba por Israel y David como que lo había traicionado la confianza como que se sentía un poco desesperado decepcionado frustrado con aquella situación y como que él mismo no se siente capaz de pedirle a Dios pero si se acerca en el nombre de su madre diciéndole yo soy hijo de tu sierva que hermoso que nuestros hijos puedan decir eso cuando ya no estemos señor no se como orar no se como pedirte que me ayude pero una cosa te digo soy hijo de tu siervo José Macías por decir un nombre no va a pasar que estoy de barbero soy hijo de tu siervo y lo que iba a decir yo pero ya se acomodó pero es más fácil pero que hermoso no que cuando ya no esté Saúl tal vez no se quiere ir quiere seguir comiendo tacos pero que Neytan diga yo soy hijo de tu siervo Saúl yo soy hijo de tu siervo no sé como clavar pero te pido que me ayudes por la amistad que un día tuviste con ellos hermoso que nuestros hijos puedan seguir ese ejemplo que aprendan eso de nosotros y no ser malvados que les dejemos un buen ejemplo hermanos créanme que les va a ayudar va a ayudar y si se las miran y no saben cómo van a llegar usando el nombre de papá y mamá y eso será bonito que le digan a Dios son hijos de tu siervo de tu sierva que hermoso sería ¿no? pero cuesta eso Dios entonces hermanos no gastemos nuestro tiempo dándoles malos ejemplos a nuestros hijos vivamos para Dios y dejemos que nuestros hijos sigan ese buen ejemplo créanme hacia donde caminamos es un mundo incierto fácil malo y van a necesitar bastante ayuda a nuestros hijos vamos a seguir vaya a la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 5 segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 5 ¿lo tiene? amén unice y estoy seguro que en ti también ah entonces pueden heredar la fe mía no vamos a leer dice el apóstol Pablo dice que esta fe actitud propia ¿de quién? del sincero del sincero creyente cristiano actitud propia del sincero creyente habitó primero en Loida en la Loida la abuela de Timoteo y en su madre Eunice y Pablo está seguro de que también habitaba en el propio Timoteo la fe pues que había habitado en la abuela y en la madre de Timoteo era la fe cristiana eran propias respectivamente de ellas Timoteo hubo de creer también personalmente para ser salvo en otras palabras la fe no se hereda ni se comunica nadie puede creer por otro ni dar la fe a otro como no puede alimentarse por otro ni dar la salvación a otro hay muchas cosas aquí será que yo no puedo comer yo y mi esposa va a quedar llena para que como yo para sustentarme yo nadie no se quiere hacer noches aquí ella hace un problema pero no puedo yo comer y que ella quede llena o que ella dice pobrecito mi viejo anda allá afuera trabajando deja como acá para que él quede lleno allá no se puede yo no puedo creer y que mis hijos sean salvos ojalá se pudiera hacer eso ¿no? pero no podemos a veces hay gente que dice no no yo si veo que se van levantando me agarro de los pies no se puede nadie puede creer por nosotros yo tengo que desarrollar mi propia fe yo tengo que pedirle a Dios que me perdone por mis pecados yo tengo que orar para ser salvo no podemos darle la salvación a nadie y la fe tampoco se la podemos dejar ya me voy ya no sé si ustedes oyeron pero alguna mujer y bueno hay casos que no podemos meterlos a juzgar vamos a decir es decir tuvo mal o no pero no sé si oyeron de Catering o algo así se llamaba una mujer que era muy famosa muy pulsada por Dios me parece que terminó mal en sus últimos días porque había un hombre unas personas que le ayudaban y cuando esta mujer ministraba y la función de Dios del Espíritu Santo estaba en su vida hasta los que le andaban ayudando caían por allá y recibían bendición los tocaban y salían disparados después estas personas dieron testimonio que en sus últimos días que andaba mal los tocaban y ellos se tenían que caer pero en realidad ya no sentían nada y yo no sé si usted oyó a como se llamaba este otro hombre Benny Hinn que era también un famoso predicador que decía que la unción y el poder de Catering había reposado en él yo se lo dejo a Dios lo que quiero decirle hermano es que usted no puede pasarle la fe suya a sus hijos usted no puede pasarle su salvación a sus hijos sus hijos la tienen que desarrollar ellos tienen que buscar de Dios vamos a ver no podemos alimentarnos ni por otro ni dar la salvación a otro ni dar la fe a otro nuestros hijos hermanos deben desarrollar su propia su propia comunión con Dios una propia relación con él y venir y vivir de acuerdo a su voluntad ahora una cosa si es cierto que el buen ejemplo de nosotros ayudará bastante de nuestros hijos eso si tenga lo por cierto de que nuestros buenos ejemplos les van a ayudar a ellos yo no sé si usted tiene hijos pequeños normalmente a veces pasa eso que los hijos están pequeños y miran que sus papás oran y que ponen las manos por los enfermos para que salen y a veces esos niños andan imitando a sus padres orando por los enfermos haciendo cosas a veces juegan de esa manera que bueno porque lo hace porque están mirando a sus padres es malo eso no es malo son buenos ejemplos pero no podemos darle nosotros nuestra fe ni nuestra creencia de creer por ellos ellos deben de hacerlo y el buen ejemplo nuestro claro que siempre va a ayudar y será de grande ayuda y de inspiración para ellos va a ser de mucha ayuda entonces Pablo hace memoria de la fe no fingida de Timoteo él hace memoria de esa fe pero también habla de que su abuela Loida fue una mujer de fe y Eunice el madre de Timoteo fue una mujer de fe entonces Timoteo todo lo que miraba era fe 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 en Dios y usted dijo debemos de inculcarles a nuestros hijos la doctrina sana del Dios verdadero debemos trabajar con ellos debemos inculcarla y después que llegan adelante hermanos los hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones pero usted dijo ya hicimos nuestro trabajo la otra vez dije que los hijos crecen y toman sus propias decisiones pero usted y yo creemos en la palabra de Dios y la palabra dice instruye al niño en el camino instruye y cuando sea viejo no se va a apartar de él y créame han habido muchos testimonios han habido muchas cosas de personas entonces esta palabra no se cumplió porque yo instruí a mi hijo yo oré por él yo le enseñé y mi hijo terminó yéndose para el mundo lo que yo le digo a esas personas es siga orando y espere hoy va a volver ese principio que usted le implantó tarde o temprano va a volver en sí acuérdete del hijo se fue y no pudo enlodar más el buen nombre de la familia Dios se encarga Dios nos conoce a cada uno de nosotros Dios sabe como hacernos volver en sí muchas veces tenemos que llegar al chiquero para poder volver en sí pero va a volver porque es una promesa de Dios instruyelo y no se va a apartar aunque se vaya espérenlo aquel padre dice que todos los días estaba espiando por la ventana a ver a qué horas aparecía su hijo tenía fe que iba a volver debemos implicarles la fe en el Dios verdadero debemos de hacerlo aquella abuela era una mujer de fe cómo hacen falta esas viejitas familias hacen mucha falta una vez no sé con alguien aquí lo platiqué de Manuel Azúcar y quizás muchos de ustedes han oído ese testimonio yo no sé yo tengo treinta y qué treinta y cuatro años de servir a Dios bastante tímido y antes se miraban más esas viejitas oiga qué mujeres esas viejitas lo tocaban y le dían que usted no tenía valor para responderles y se cuenta de esta viejita que fue a buscar oíos del famoso Manuel Azúcar un pandillero y no le bastó con oír ni saber dónde vivía fue y se metió a su casa fue y se metió a su cuarto y allá murió y llegó Manuel Azúcar y la encontró ahí usted qué anda haciendo aquí usted se me siente y me escucha lo que le tengo que decir señor usted sabe con quién se está metiendo con quién está hablando sí yo sé con quién está hablando pero más grande es el que está conmigo que el que está contigo dice que aquel se lo puso a pensar porque el guarura de él que le llamaban el gorila era un caballón bien grande y se asustó habrá alguien más grande que el gorila dice que no me pasó a él y oiga le dijo un montón de cosas a aquella señora lo evangelizó y lo retó y lo espero en la iglesia y aquel hombre se quedó el octrocutado y tuvo que ir a la iglesia por no quedar mal con la viejita usted presume de ser hombre demuéstreme que es hombre y vaya para mi iglesia y después se metió a la iglesia y llegó allá y esa viejita no crea que nomás lo invitó no, no esa viejita se puso a orar por él que Dios lo salvara y cuando llega el Manuel Azúcar así como cuando ya no hay medio descargador ella tiene días que no viene y ahí llega medio así como que mira del rabojo de los hermanos y no que hace que era medio atrás bueno no lo digo por lo que están allá y cuando Dios empieza o cuando el predicador empieza hermanos a predicar aquel hombre empieza a sentirse incómodo y siente que tiene que pasar adelante a recibir a Cristo ah pero no fue bobo sacó la navaja y se fue con el gorila aguantame y le puso la navaja al gorila y le puso la navaja y le dijo caminas y caminan todos para el altar navaja acá viene encajada y van todos para el altar a recibir a Cristo todos los pandilleros de esa noche se entregaron a Cristo y una viejita los desafió esas mujeres de antes hermanos eran peligrosas y parece ser que la abuela de Timoteo era una de esas entonces Timoteo había visto muchos buenos ejemplos en su abuela pero también en su madre y eso le ayudó a ejercitar una fe en el Dios de su abuela y en el Dios de su madre crean no podemos heredarle pero el que miren el ejemplo en nosotros los va a inspirar a buscar la presencia de Dios y eso fue lo que pasó con Timoteo era una fe sincera verás lo que habitó en aquella vivita en Eunice y también en Timoteo una fe sincera sin máscara alguna genuina genuina fe la que ellos tenían y ojalá esa sea la clase de fe que nuestros hijos miren en nosotros una fe genuina sincera una fe que confía en Dios que le entrega a Dios vamos a seguir creo que ya casi es hora de terminar es cierto que los padres maestros predicadores pueden instruir en las verdades de la fe cristiana es cierto que una familia cristiana es una atmósfera propicia para que brote la planta de la fe pero la fe personal de entrega al Salvador es algo exclusivamente personal algo que sucede íntimamente en un acontecimiento vital entre la propia persona y Dios yo pregunto y ya con esto vamos a cerrar lo que nuestros hijos hermanos están mirando a nosotros es un ejemplo de uno usted sabe bien cada uno de nosotros sabemos muy bien como vivimos a veces nos queremos pasar de listos y nos queremos engañar a nosotros mismos y puede ser que querramos engañarnos a nosotros mismos pero a Dios no lo podemos engañar por eso el diablo se ganó el título de padre de mentiras porque se contó una mentira él solo y se la cayó que él podía ser más grande que Dios que atrevido el diablo que a veces así mandonea a la gente y le hace pensar ese tipo de cosas pero están viendo un buen ejemplo nosotros están mirando esa fe genuina en nosotros es importante hermanos que nosotros entendamos esa parte que yo quiero que mis hijos tengan un buen ejemplo y que sirvan a Dios debo de darles un ejemplo me gusta una parte cuando Dios habla de Abraham usted no encuentra en la Biblia a nadie que se haga llamar amigo de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios pero usted no encuentra en la Biblia a nadie que se le llame amigo de Dios más que Abraham y por eso lo prueba con su hijo que vaya y haga todas aquellas cosas matan y Abraham está todo confundido como puede ser posible que me diga que lo mate si él no acepta sacrificios humanos pero aquel hombre le creía a Dios agarró el cuchillo y estaba a punto de matar a su hijo y Dios le dijo nomás te estaba calando para ese cuchillo y Dios dijo de Abraham yo sé que Abraham es bueno que Abraham me cree a mí y yo sé que cuando él muera va a dar ordenanza a sus hijos de que me sirvan a mí eso dice Dios de Abraham que le podamos decir a nuestros hijos ojalá que Dios nos dé la oportunidad ¿verdad que sería lindo que Dios dice agarra arregla tu casa porque vas a colgar los botines reúne a tus hijos reúne a tu familia que hermoso sería que podamos en ese momento a punto de morir agarrar a nuestros hijos y mirarlos a la cara hijo sirve a Dios de la manera que yo le he servido hijo ama a Dios con todo tu corazón como has visto que yo lo he amado que hermoso que podamos tener ese valor ese carácter de poderles hablar a nuestros hijos y lo que Dios dice de Abraham yo sé que va a mandar a sus hijos que me sirve que me sirve pero si no servimos a Dios nosotros si no lo conocemos nosotros ¿qué les podemos enseñar a nuestros hijos a la hora de nuestra muerte? yo no voy a dejar con ese pensamiento le voy a pedir que se ponga en pie y se venga para el altar pensando profundamente en todo eso y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser ese tipo de cristianos que podamos inculcarle a nuestros hijos la verdad de Dios que nos ayude